Música Bueno, acá estamos en otro resumen de noticias de la semana hoy ya son los primeros minutos del lunes 17 de julio y lo más relevante de esta semana que voy a tratar de ser breve ya que el otro día creo que fue bastante extenso pero bueno, era el primer resumen semanal y la verdad que había muchos temas los temas siguen siendo similares esta semana se conoció que finalmente la cámara aceptó un arresto domiciliario en el tema de elegante que deberá llevar una pulsera electrónica pero también esto motivó como era de esperar y como ya se venía anunciando de parte de los abogados que representan a la querella que iban a apelar la medida con lo cual elegante seguirá detenido a la espera de que se terminen las apelaciones o esto sea resuelto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es a donde los abogados querellantes dicen que van a llegar y que en caso de que no sea favorable el fallo que dicte la Corte respecto a este caso anunciaron el abogado Becerra que la idea que tienen es recurrir incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos algo un poco ridículo pero bueno estamos acostumbrados a este tipo de declaraciones de estos dos abogados que en lo personal voy a insistir dejan muy mal parada la matrícula son dos impresentables porque muchas de las cosas que dicen tienen dudoso sustento jurídico y tienen apreciaciones que la verdad arrojan un manto de dudas sobre lo que es el Departamento Judicial porque ellos dicen que en ese Departamento Judicial las cosas son así como si ese Departamento Judicial estuviera por sobre el resto de los Departamentos Judiciales o como si fuera algo que funciona de manera independiente digamos que la Provincia de Buenos Aires los Departamentos Judiciales y en este caso las Fiscalías o el Ministerio Público Fiscal tienen una misma procuración con los mismos lineamientos más allá de la autonomía que se le reconoce a cada agente fiscal hay cosas que no tienen que ver con lo que el fiscal quiera sino con lo que el fiscal debe hacer en primera medida todo fiscal debe respetar la Constitución y una de las funciones que tienen los fiscales es velar por la legalidad de los actos así que bueno es un tema que va a seguir es un tema recurrente y es un tema que plantea un debate sobre el sistema judicial sobre los colegios de abogados que permiten que abogados de su matrícula vayan a los medios y digan lo que se les ocurre cuestiones que estaría bueno que la sociedad las vea porque en general la gente no tiene muy presente qué función cumplen realmente los colegios de abogados que es a mi entender y lo que ellos suelen decir es mucho más que cobrar la matrícula y perseguir a los abogados para que estén con la matrícula al día la sociedad espera otra cosa de los colegios de abogados y especialmente de los tribunales que cada colegio de abogados tiene de disciplina que parece que están durmiendo la siesta y no se enteran de las cosas que ocurren tema recurrente de todos los días las campañas están todos en campaña de un lado y del otro la verdad que la política en línea general Argentina deja mucho que desear provincia de Buenos Aires tenemos por ejemplo un ministro de justicia Julio Alac que se olvidó que sigue siendo el ministro y dedica la mayor parte del tiempo a estar en campaña salvo algún que otro acto protocolar que también le va a servir para hacerse ver y tener un poco de prensa gratuita lo importante y lo relevante que debería estar haciendo Alac no lo hace uno dirá bueno tal vez el gobernador desconozca esta situación no, no la desconoce lo más ridículo es que el gobernador participa de las campañas y de las visitas que está haciendo Julio Alac a los barrios de la ciudad de La Plata donde pretende ser intendente va el gobernador muy jocoso y muy contento a acompañarlo la verdad es una situación desagradable desafortunada mientras Alac se dedica a la campaña le siguen reclamando al ministerio que cumpla con la ley de víctimas y siguen sin cumplir siguen sin hacer nada crearon una subsecretaría de transparencia institucional con la excusa de que a la provincia de Buenos Aires le faltaba una oficina anticorrupción y que por eso no se podía mejorar la transparencia ni combatir la corrupción bueno se creó la subsecretaría hay una subsecretaria con un séquito de asesores gente de su gabinete interno hay cuatro directores todos con sueldos millonarios porque ninguno puede decir que tiene un sueldo igual al de un trabajador pero no funciona no funciona porque cuando uno mira o consulta la presentación de las declaraciones juradas de algunos funcionarios hay funcionarios que hace dos o tres años no las presentan y es evidente que si pasaron tres años quiere decir que nadie está haciendo bien su trabajo no pueden pasar tres años sin que el personaje que está obligado no no cumpla porque si no cumple lo correcto lo que debería hacer es intimarlo a que cumpla y si no cumple hacer la denuncia penal como corresponde eso es lo que marca la ley y no es lo que está pasando o sea hay mucha gente que no está haciendo su trabajo y nos cuestan muy caros así que señor al acto muy lindo uno personalmente estoy de acuerdo en que uno participe de la política es importante que todos participen de la política pero hay prioridades usted es ministro nadie lo obligó hubiese renunciado a su cargo de ministro así otra persona continúa con su trabajo si es que había algo para continuar o lo comienza si es que usted nunca lo comenzó pero es necesario que se ponga a trabajar es el ministro de justicia y es una vergüenza que como ministro de justicia deje temas tan importantes como es el respeto por las víctimas los familiares de las víctimas el acompañamiento el acceso a la justicia es toda una mentira si no o sea es muy lindo jugar al progresista hablar de que la provincia garantiza derechos que derechos garantiza el derecho de ustedes a participar en política enriquecerse a que nadie los controle creo que hay cosas que están mal muy mal por el otro lado bueno se supo ya finalizando el domingo que en las paso de santa fe donde había mucha expectativa especialmente en juntos por el cambio más que en el resto porque hay una interna muy fuerte una interna donde los dos candidatos uno apoyado por la reta y el otro apoyado o apoyada en este caso losada por Patricia Bullrich y van a ver cuál de los dos candidatos iba a ser el futuro candidato gobernador bueno losada envalentonada habiendo denunciado que el otro candidato tenía vínculos con el narcotráfico y del otro lado le preguntaban algo que yo también me pregunto y es interesante cómo se financiaban los viajes privados que supuestamente una empresa de conocidos o amigos de losada le prestaba para que ella se mueva en su campaña el tema está que los gastos iban de 15.000 a 30.000 dólares diarios o más porque digamos que cada vuelo son alrededor de 15.000 dólares cuesta creer que por más amigo que uno sea alguien diga bueno mira acá está mi avión usalo como quieras como si se tratara no sé de un ciclo motor o sea tiene un mantenimiento importante y esos favores se devuelven o sea que la verdad celebro que no haya ganado esta estas paso Carolina Dosada que entre otras cosas me parece es una enorme mentirosa por un montón de cosas desprolija cuando habla de narcotráfico no tiene ni idea de lo que dice de hecho ella dice que se va a mudar de Nordelta si ganaba o se iba a mudar en este caso calculo que se quedará en Nordelta y primero tendría que empezar a mirar dónde vive y quiénes la rodean cuestiones que tiene estas elecciones 2023 donde digamos que el sector de Patricia Bullrich es un sector de gente vinculada a la corrupción a la mentira su candidato gobernador de la provincia de Buenos Aires Néstor Grindetti Néstor Grindetti debería estar de mínima con una condena de mínima sin embargo gracias a algunos favores que tuvo cuando era ministro de Hacienda y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires era Mauricio Macri había en ese momento un operador judicial que de alguna manera beneficiaba a todos los que tenían alguna investigación en curso en la justicia y esa persona se llama Juan Ernesto Curuchet Juan Ernesto Curuchet en ese momento a modo de pantalla para justificar un vínculo dentro del gobierno a Mauricio Macri era el vicepresidente del Banco Ciudad ¿Quién era el presidente del Banco Ciudad? Federico Sturzenegger otro impresentable de la política con muchos títulos ostentando algún máster en Harvard pero en la práctica fue uno de los funcionarios del gobierno desastroso de Fernando de la Rúa que estuvo procesado por eso que algunos por ahí ya se olvidaron que se llamaba el megacanje y es uno de esos funcionarios que también junto con Curuchet y junto con muchos otros que acompañaban a Mauricio Macri entre ellos Grindetti deberían haberse llevado un proceso fuera de esto no queda la reta la reta también hizo de las suyas cuando Mauricio Macri era el jefe de gobierno y hay cuestiones que en la hipocresía que tienen los medios porque no quieren perder la pauta parece que pierden la memoria y que hay situaciones y hechos que se olvidan hubo una época en la que uno de los directores del gobierno de Mauricio Macri encargado de justamente la pauta con los medios estuvo procesado por desvíos millonarios donde se investigaba si había hechos de corrupción y curiosamente esta persona antes de ir a juicio ya estando procesado pero antes de que la causa se elevara a juicio se suicidó y ahí se terminó la investigación que ingenuo el jueves ¿no? creer un simple director era el responsable de esto bueno como no pasó nada prefirieron no nombrar otro director y el manejo de la pauta con los medios y todo lo que tenía que ver con la publicidad del gobierno de la ciudad publicidad millonaria pasó a ser controlada por la jefatura de gobierno y por el jefe de gabinete quien era o quien era el jefe de gabinete Larreta o sea que todo eso que estaba investigado y de dudosa maniobras legales pasó a llevar la firma de Horacio Rodríguez Larreta en una investigación que por esos años yo llevaba adelante encontré incongruencias donde por ejemplo el banco ciudad pagaba cifras millonarias por publicidades del banco en por ejemplo el autódromo de la ciudad de buenos aires el autódromo de la ciudad de buenos aires si bien está concesionado sigue siendo un predio de gobierno de la ciudad de buenos aires entonces quedan muchas dudas de que el banco en esa época el banco ciudad pagara cuatro o cinco veces más de lo que pagaba cualquier otra empresa que tenía publicidad en la cartelería del autódromo siendo que el lugar está concesionado por el gobierno de la ciudad lo lógico sería que la tarifa sea igual o preferencial pero no cinco veces superior cuestiones que nunca se aclararon cuestiones que la justicia ingenuamente no investigó y son siempre los mismos los políticos lamentablemente que tenemos para candidatos son siempre los mismos es como que hay que elegir entre el menos malo porque no hay uno que pueda resistir el archivo cuando uno habla de archivos cuando ritondo por ejemplo habla de combatir el narcotráfico es otro otro chiste justamente si hay algo que no hizo ritondo como ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires fue combatir el narcotráfico se dedicaron a inventar allanamientos en búnker que eran casillas de chapa en una villa o sea eso es narcotráfico o sea la verdad que la gente que que repite o que dice si con ellos hacían cosas porque yo veía por la televisión yo la verdad que no entiendo si son estúpidos o les gusta que los traten de estúpidos entonces claro si estos políticos ritondo bulrich y toda la gente que está detrás de ellos arengando la mano dura ven que ustedes son estúpidos y para qué van a mejorar el discurso van a hacer un discurso dirigido a estúpidos pero déjense joder a qué narcotraficante detuvieron peor aún la única vez que realmente detuvieron a un jefe narco colombiano vinculado con la droga en la argentina que estuvo vinculado en algún momento de esa persona con el famoso Pablo Escobar y fue en un procedimiento donde primero Patricia Bullrich salió a hacer una especie de autobomba diciendo que en el café de los angelitos habían desbaratado una organización narco internacional ese festejo duró 24 horas ¿por qué duró 24 horas? porque cuando la causa empezó a avanzar uno de los empresarios que la justicia había detenido y liberó inmediatamente era uno de los mayores aportantes a la campaña de Mauricio Macri ¿alguien volvió a escuchar de esa causa? el proceso siguió pero no en la Argentina ¿en la Argentina? dijeron bueno está bien a ver el narco internacional lo requiere la DEA porque tiene una causa en el exterior y bueno que se vaya no pasó nada sigo todo igual entonces esa es la gente mentirosa de la que hay que tener cuidado porque ellos se presentan como el cambio ¿el cambio de qué? el cambio de nada no son un cambio ¿cuántos años hace que está Patricia Ulrich en la política y en todos los gobiernos que ha participado o ha participado con todos los gobiernos con todos los partidos ha sido una mentira un fraude un fracaso en todos los cargos que ocupó fracasó lo que tiene es un muy buen marketing tiene una habilidad para decir lo que algunos quieren escuchar tiene un oportunismo que yo se lo he criticado en las redes sociales donde hay hechos policiales sensibles y aprovecha para hacer campaña con eso pero no aporta ninguna solución o sea va tira un poco de nafta al fuego y después se pone a mirar como crece el fuego nada más Patricia Ulrich no es un bombero todavía no se dieron cuenta no viene a solucionar ni a apagar ningún fuego no viene a conciliar a nada y cuando ella dice es todo o nada la verdad que prefiero que sea nada con ella que sería el todo que hagan desaparecer gente que manden a matar gente que sean impunes que mientan que sería el todo porque ellos son los que dicen todo dentro de la ley ¿de qué ley? de la ley de ellos de la interpretación de la manipulación que hacen de la ley hay que explicarle a todos la connivencia con el poder judicial todavía no se dieron cuenta es preocupante es preocupante porque de un lado y de otro los candidatos que hay son malos Lanús Julián Álvarez candidato del oficialismo para pelearle las elecciones a Diego Kravitz otro impresentable mentiroso pero ninguno de los dos es una opción viable con Kravitz seguiría todo igual como hasta ahora mal se la pasaron diciendo de que ellos habían mejorado la inseguridad y no mejoraron nada de hecho el miércoles pasado el consejo deliberante de Lanús junto con los concejales oficialistas votaron por unanimidad la emergencia en seguridad o sea si está todo tan bien ¿cuántos municipios tienen una emergencia en seguridad? contados con los dedos de una mano y por el otro lado Julián Álvarez que representa el oficialismo que dice que va a ser un cambio o algo distinto hace campaña y voy a usar esta frase que está tan de moda hace campaña con la nuestra porque para decir que él se está preocupando por los mayores y que él le interesa la salud acompañado por Luana Volnovich la presidenta del PAMI compraron la clínica Estrada de remedio de escalado una clínica que presentó quiebra hace ya varios años que está desmantelada claro fueron la compraron dijeron bueno gastamos 3 millones de dólares pero estos 3 millones de dólares más la inversión posterior en ponerla en valor va a hacer que la atención de los afiliados del PAMI sea mejor mentira y tampoco sabemos cuánto van a terminar gastando porque ese es otro de los problemas que tienen los gobiernos y acá cuando digo los gobiernos lo digo en plural porque pasa tanto en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires como en el gobierno de la provincia de Buenos Aires o en el gobierno de la nación ninguna de las oficinas de acceso a la información a pesar de que hay una ley cumplen con la ley contestan lo que se les canta el PAMI es uno de ellos tienen un impresentable abogado a cargo de la oficina que él interpreta la ley como a él le parece y él a veces rechaza la información con argumentos infantiles nos siguen tomando de idiotas y nos toman de idiotas ¿por qué? porque en pleno 2023 decir que el pedido de informes que uno realiza es tan amplio que es imposible contestar cumpliendo con los plazos por la extensa documentación digo que escriben con una máquina de escribir mecánica archivan en carpetas está todo informatizado no entiendo ni concibo la estupidez de decir que es mucho trabajo no quieren contestar y cuando contestan contestan lo que quieren o sea si uno pide en el informe que ellos deben realizar 10 ítems contestan con suerte 5 así estamos el gobierno de la ciudad pasa exactamente lo mismo el otro caballito de batalla de estos políticos que tenemos en campaña es la educación ¿qué hacen por la educación? nada de lo único que hablan es de que no tiene que haber paro de que los chicos tienen que tener todos los días de clases ahora calidad de la educación no hay el gobierno de la ciudad tiene gente sin título docente sin título habilitante ejerciendo hace años como docentes incluso siendo coordinadores y cuando uno le hace un pedido de informe se tiran la pelota de un ministerio al otro o dentro del mismo ministerio se tiran la pelota de una dirección a otra o sea nadie controla nada si nos vamos para el lado de la provincia de Buenos Aires la cosa es más o menos parecida y si nos vamos a los institutos que son municipales peor porque todos saben que en los municipios los cargos se cubren a dedo le dan un marco legal diciendo bueno la ordenanza es flexible todo mentira hay algo que se llama jerarquía de leyes una ordenanza no está por sobre la ley y si hay una ley de educación provincial la ordenanza no puede estar en contra de lo que dice la ley provincial sino que tiene que estar adecuada la provincia de Buenos Aires tiene un director general que viene a ser como el ministro de educación Sileoni quien les habla lo denunció en la oficina anticorrupción por no ejercer su rol de ministro por no controlar por incumplir con la ley de educación provincial que hizo la oficina anticorrupción de la provincia de Buenos Aires nada recién cuando empecé a reclamar en las redes de que ALAC no controlaba que no se ponía a cumplir con su tarea que es hacer que su ministerio y sus subsecretarías y direcciones funcionen recién ahí me enviaron un mail diciéndome que habían enviado la denuncia al ministerio de educación para que el ministerio de educación opine es como gracioso tiene que opinar el denunciado y que opina obvio que no no tuve respuesta y la voy a esperar porque no soy una persona que se va a conformar con una estupidez porque la única excusa es o que renuncie o que conteste una estupidez como renunciar no renuncia a ninguno como ahora ALAC está en campaña en vez de cumplir con su trabajo la respuesta es que ninguno renuncia total no pasa nada el gobernador como es un tipo joven y copado va se saca una foto los acompaña se ríe dice alguna pavada para que después hagan memes de él le debe parecer gracioso de decir uy que tipo copado no eso es ser irresponsable y es un tipo que en lo personal me agrada me cae bien pero a ver las cosas como son me parece bueno que tener un gobernador joven pero me parece malo que ese gobernador joven sea un irresponsable eso me parece muy mal y cuando pasan esas cosas hay que priorizar los cargos entonces si a mí alguien me pregunta votarías por Kicillof así como está haciendo las cosas no tampoco lo recomendaría porque hay que recordar esa frase que dice que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen y la verdad que yo creo que no me merezco un gobernador que avale que sus ministros estén en campaña y de joda porque la provincia de Buenos Aires tiene Sileonia en educación paveando avalando una educación donde hay docentes que no son docentes donde se le miente a los alumnos con carreras que después tienen títulos que no sirven para nada que no son validados ni por la propia provincia o sea la provincia lo permite pero no los valida o sea es ridículo pero bueno es lo que pasa en justicia Lack bueno ya hablé de él en seguridad Bernie que no ha hecho más que hablar pero en realidad la seguridad no mejoró nada habrá mejorado en su forma de ver las cosas en lo que la gente vive a diario no mejoró y no con eso quiere decir que la gestión anterior fue mejor no la gestión anterior no fue mejor la gestión anterior fue para el olvido pero esta no hizo mucho el otro ministro militante y ridículo Kreplak ministro de salud gastando presupuestos millonarios en cartelerías gorritos banderitas banderines entrega una camioneta que dice que es una ambulancia pero que en realidad es una camioneta porque el equipamiento que tiene es el de una camioneta y a ver si queremos ser generosos una camioneta de primeros auxilios como mucho eso sí todo en un acto con bandera gente haciendo campaña mientras las guardias de los hospitales siguen siendo pésimas mientras siguen faltando insumos mientras se gastan millones en lo que es el el maquillaje edilicio de los hospitales y no lo hacen porque quieren que vos estés en una habitación mejor lo hacen porque es la mejor forma de blanquear la guita de la campaña es la mejor forma de que haya retornos con empresas que están entongadas ahora esto que no lo saben no se dan cuenta otra de las cosas que hay que empezar a pensar en esto de que digo que antes de votar hay que informarse hay que analizar y hay que pensar está difícil está difícil porque candidato que uno lo ponga bajo la lupa o lo quiera llevar a ver si resiste el archivo la verdad que no no hay no hay un candidato la opción nueva Javier Milley el fin de semana se conoció que según la justicia no hay pruebas que demuestren que se cobraba por los cargos bueno otro chiste más de la justicia o sea a ver la justicia penal es una justicia bananera la justicia civil igual la justicia laboral peor la justicia electoral también desde que yo tengo memoria y cuando hablo memoria memoria adulta todos los partidos de una u otra forma le requieren a los candidatos dinero y sin dinero no hay política o sea es absurdo creer que la política se puede financiar sin recaudar de alguna manera es ridículo el macrismo se financió creando fundaciones y cuando la justicia las tuvo que investigar también se hicieron los boludos no investigaron ejemplo Michetti o sea cuando algunos dicen ah reboleaban dinero con bolsos sí está bien está buenísimo que la justicia investigue los condene y los meta preso pero debería haber pasado lo mismo con Gabriela Michetti no pudo explicar nunca de una forma creíble los bolsones que en ese caso eran bolsas de residuos llenas de millones de pesos y de miles de dólares y según su empleada doméstica era algo habitual entonces cuando uno empieza a mirar la justicia es como que mira para otro lado y no importa si hay Milley Michetti Macri Cristina no no importa o sí en el caso de Cristina y esto no es una defensa Cristina pero en el caso de Cristina han tenido una conducta totalmente distinta y no es una defensa porque si Cristina es culpable está bien que sea procesada está bien que sea condenada pero no se supone que somos todos iguales ante la ley entonces hablado de Cristina debería haber varios más procesados y condenados empezando por Macri Macri es por lejos el político que ha realizado innumerable cantidad de actos de dudosa legalidad espionaje el préstamo con el fondo monetario tenía que pasar por el congreso y no pasó o sea es todo joda y sin embargo hay estúpidos que todavía creen y dicen que va a ser recordado en la historia como el mejor presidente pero de mierda tienen en la cabeza acá no se trata de estar de un lado o del otro se trata de ser razonable porque siendo fanático de un lado o del otro el país no mejora y no solo no mejora se pierde en discusiones que podrían enriquecer porque discutir por discutir no es progreso y para ir concluyendo a todo lo malo y negativo que ha tenido la semana en noticias porque lamentablemente vivir en la argentina es no tener buenas noticias siguen los aumentos aumentó el dólar aumentan los servicios que cada vez funcionan peor pero aumentan aumentan los alimentos aumentan la prepaga y aumentan los combustibles antes del tiempo que tenían fijados para aumentar habían firmado un compromiso que iban a ir aumentando un 4% mensual bueno aumentaron 15 días antes del plazo y en vez de un 4% un 4 y medio o sea en este país se les hace cumplir la ley a los que no son poderosos o ricos los ricos y los poderosos pueden hacer estas cosas pueden no cumplir con la ley pueden no cumplir con los los compromisos que firman pueden evadir pueden sacar el dinero al exterior ahora si vos conseguís un trabajo donde a vos te pagan en dólares porque es un trabajo que vos realizás por una empresa del exterior y esa empresa cuando te paga a vos esa plata te la cambian y esos dólares que a vos te están pagando no te los pagan al dólar blue entonces vos perdés plata pero si sos un empresario multimillonario si sos vicentín por ejemplo podés hacer lo que se te canta si sos vicentín podés no pagar los créditos que son créditos de la nación podés conseguir que la justicia diga que hay que darte más tiempo podés conseguir sacar el dinero al exterior sin tantos controles entonces cuando hablan de la economía de la inflación también es toda una mentira porque la inflación tiene un montón de motivos y a la vez esos motivos también tienen otras causales causales de las que no se habla muchos de la oposición dicen los jubilados no les alcanza nada los jubilados siempre estuvieron mal porque nunca les importó a nadie pero curiosamente los de la oposición que hablan de las jubilaciones de que los jubilados les dan lástima que no llegan a fin de mes son los mismos que ellos o sus amigos no tienen ningún problema en tener a la gente en negro y el trabajo informal o el negro termina afectando lo que son las arcas de los que se jubilan y de los que se van a jubilar si es que alguna vez se jubilan entonces la conclusión es a la que llego siempre la misma y en todos los temas la Argentina tiene un grave problema de hipocresía hay una hipocresía y una ignorancia social tan grande que es difícil encontrar por donde es el camino tenemos una justicia corrupta tenemos una suprema corte que es de las peores supremas cortes o sea miembros como estos la verdad que lo más cercano que recuerdo es la corte de Carlitos Saúl pero ni siquiera se animaron a tanto no eran mejores pero no se animaron a meterse sin la menor vergüenza sin los menores argumentos a manipular la ley con fines políticos no, no se animaron a tanto no eran mejores pero no se animaron a tanto así que bueno les deseo para los que tienen vacaciones que las disfruten hay que aprovechar y disfrutar cada momento vivimos en un país muy inestable así que si uno tiene un momento bueno lo tiene que aprovechar con todo y disfrutarlo porque siempre las noticias nos sorprenden generalmente no son buenas y están pasando un montón de cosas en la Argentina que no nos dan un panorama como para decir vamos a estar mejor la verdad es una incógnita como vamos a estar más adelante veremos como siguen las campañas veremos como siguen las pasos que faltan y espero que de verdad la gente aprenda a votar es el único el único camino aprender a votar gracias y bueno nos estaremos volviendo a encontrar el domingo que viene y como siempre si tienen algún tema en particular que les interese desarrollarlo veremos de hacer algún otro encuentro específicamente con un tema puntual gracias